Tenemos que conocer una comparsa que se llama Manos Rojas, pero yo creo que en realidad, más que yo seguir contando, creo que es momento de que vaya a Darito, ¿no? Vamos a exteriores con Darito, a ver si ya está. Creo que anda por ahí. Moviendo, meneando. Chiquilinas, claro que estamos, ¿cómo no? Estamos acá mismo. Ayer vinimos y Isla de Flores y Minas explotó de noche y hoy va a pasar algo parecido. Solo que como bien decían ustedes, acá atrás, mirá, no sé si yo les voy a mostrar un poquito, están pasando un montón de cosas a la vez. Primero que nada se está preparando Manos Rojas, que va a abrir de alguna manera hoy la llamada, ¿no? La segunda fecha de la llamada, pero no la va a abrir así nomás, porque ya abrió el año pasado también, vos corregíme si estoy aquí, 2017. No la va a abrir así nomás. La va a abrir porque se cumplen 10 años del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 10 años del SNAP. Entonces, ¿bajo qué lema se une el SNAP y Manos Rojas para salir hoy? Manos Rojas abrazó la causa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así que en estas llamadas por la naturaleza a nuestro patrimonio, la comparsa, que es bastante particular, que me gustaría que Rodrigo les contara, va a salir intervenida por la naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Por la nuestra, por nuestras especies, por nuestros espacios, por nuestras plantas, nuestros animales, que nos identifican y son tan patrimonio como también lo es el patrimonio cultural, el candombe, que a todos nos encanta. Me encanta. Y justamente, como ella decía, es muy particular Manos Rojas, porque no sale de cualquier lado, ¿verdad? ¿De dónde sale Manos Rojas? Contále a la gente. Nosotros salimos de Villa García hace, en 2016. En 2016 se formó Manos Rojas. En 2015, en un centro juvenil de allá de Villa García, empezó el taller de percusión. Entonces, está, aprendimos a tocar el candombe y llegó un momento que éramos tantos que dijimos, ¿por qué no tocar en la calle? Claro, ¿por qué no? Aprendimos a caminar, salimos a la calle. En 2016... Pará, cuando dice aprendimos a caminar, no es que aprendieron a caminar, sino a caminar, yendo a comparsa con un tamor. Con un tamor, claro. Bueno, luego salimos en dos cursos, que en esa oportunidad fueron 8 de octubre y Malvin. Al siguiente año, con Inau, o sea, Inau nos hizo una propuesta para salir en las llamadas, que salimos... Alucinaste. Sí, obvio, obvio. La campaña se llamaba El Condón Siempre Está de Moda. Y en esta oportunidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas nos invitó para cerrar los festejos de los días. Yo entré hace un ratito ahí, chiquilina, si está divino. Están pasando un montón de cosas. Les pido que me acompañen y me vayan diciendo lo que está pasando ahí adentro. Guille, vos también mandate. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, porque está pasando de todo acá adentro. Acá hay tambores, ahí va, que estuvieron pintando también. Está maquillando un montón de gente. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes para todo el mundo metiéndole. Mirá, están metiendo. ¿Qué está pasando acá, por ejemplo? Acá, por ejemplo, están viendo a una de las figuras principales que va a salir dentro del cuerpo de baile. Van a estar representadas. En este caso es la rana monito, que es muy particular, muy bella, muy brillante, en verde brillante, con su séquito, que también son ranas monitos. Por otro lado... ¿Cómo estás, rana monito? Hola, buenas tardes. Bien, bien, todo bien. ¿Hace cuánto estás acá? De las 11 menos cuarto de la mañana. Bien, es paciencia, temple. Matos, haciendo un poco de ropa también. Respiro, pasen a lo amor. Disfrutando, como tiene que ser. Espectacular, me encanta. Vení, vamos arriba mío, hay otro mío ahí concentrado. Está llenando la planilla, como debe ser, para mantener todo el día y que básicamente no se pierda ninguna pintura, ¿verdad? Mirá, por allá tenemos a nuestro cuerpo pintado, que va representando el margay. El boy painting. El gato margay es un boy painting. Giselle va a estar caminando, candombeando gatunamente por la avenida junto con las bailarinas. El margay es un gato de ojos muy grande, es un felino nuestro pequeño, muy bonito. Y la idea es que la gente los conozca, que estas maravillas existen también en Uruguay. ¿Cómo venimos? Impecable. Espectacular. Espectacular, sí. Buenísimo. ¿Es la primera vez que saliste en las llamadas o ya saliste alguna vez? No, no, no. Mi tercer año, desfilé ayer, desfilo hoy de nuevo. Primer body painting, eso sí. ¿Primera vez que saliste con body painting? Exacto. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Impecable, impecable. Unos genios, unos genios. ¿Te preparás antes mentalmente con lo que comes, con lo que sea para salir? Sí, generalmente sí. Comés un poco más sano, o sea, como sano normalmente, pero esos días, ¿no? Como que nos esforzamos un poquito más. ¿Qué que aguanta? Líquido, exacto. Es una exigencia física importante, pero igual es tremendo. Espectacular. Vení. Sí, sí. Si damos una vuelta, nunca van a encontrar a tantas especies de Uruguay juntas en un mismo lugar. Es una oportunidad especial. Entre manos rojas y el snap lo pudimos arreglar para ustedes. Allá está la loica pampeana. La loica pampeana los saluda. Es un ave de pecho rojo. También que es muy difícil de verla porque se ven los pastizales, que son un ecosistema que está amenazado en Uruguay. Y generalmente, en su hábitat natural, se sienta un rato antes de salir en la llamada para alcanzar un poco. Son amate. Es claro, es claro. Daro, yo te quiero hacer una pregunta para ti para que se la traslades a ella. Estos bichitos que estamos viendo, ¿saben quiénes son, dónde viven y todo eso? O sea, ¿les han pasado información desde el snap también para que estos jóvenes aprendan sobre la fauna y la flora uruguaya? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, porque capaz que sí o capaz que no y tampoco tiene por qué. Pero vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. ¿Sabés algo del animal que representás? Sí, estuve viendo videos. En general se ve poco. Es un animal más que nada salvaje, que no tiene mucho contacto con las personas. Es parecido a un gato doméstico y lo que se ve mucho es en cámaras trampa, que son las cámaras que se ponen, que quedan encendidas y después se recoge para captar el material. Vení, remaste el momento, sos una grosa impresión. Hay que aprender, hay que saber del personaje, es importante también. La puso en el ángulo, Chiquilina, la puso en el ángulo. El gato Markay, ahora ya sabemos. No me animaría a salir a buscar el error, ya está, ganamos. No, pero es que eso ha sido lo lindo de este proceso. Nosotros hemos aprendido mucho del candombe, viviendo las llamadas desde adentro, que ha sido una oportunidad para todos nosotros. Y ellos además se han compenetrado mucho con todo este tema de la naturaleza, para allá el cual eran sensibles, pero cada uno se dedicó a investigar sobre su personaje. Allá atrás está la gente de los tambores. Allá hay una mantarraya. A ver, vamos hacia la mantarraya. Hola, Chiquilinas, estamos yendo hacia la mantarraya. Permiso. Buscamos la mantarraya. A nosotros. Y no la estamos encontrando. Allá en el fondo está la mantarraya. ¿Dónde está la mantarraya, amigos? Se llama... ¿Vos sos la mantarraya? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo está la movida? ¿Cómo estamos hoy? Divino. Deseando que llegue el momento para disfrutar el candombe. Y somos... Acá estás. ¿Cuántas llamadas ya en tu vida? Yo tengo algunas. Esta es especial igual. ¿Por qué? Porque es incompetencia, es por una causa muy importante para todos. El grupo de gente es espectacular. Entonces hoy se disfruta de otra manera. ¿Y se encara de otra manera también, por lo que veo? Todo, todo, todo. Con un poquito menos de presión, cuando estás fuera, ¿no? Por supuesto. Acá estamos todos disfrutando de todo. Aparte, estamos todos juntos disfrutando de cada momento. Bueno, me encanta. Te dejo tranquila a seguir, así no te molesto. ¿Cómo estuvo lo de armar la manta raya? Complicado. Complicado, ¿no? Complicado. Pero se logró algo muy lindo estéticamente, la verdad. Salimos, salimos juntos. Muy conformes, sí. Vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte hoy. Feliz llamadas. Chicas, nosotros seguimos dando la vuelta. Permiso. A ver, hay un montón de gente, está claro, ¿no? Porque además se están preparando. No queda mucho tiempo. Y... Vamos fuera con los tamboriles. Vamos fuera con los tambores, me parece, ¿no? Porque si estamos en la llamada, tenemos que terminar con los tambores. Vamos con Rodrigo, vamos con Soledad, vamos todos. Que vengan los animales que quieran que vengan también. Y... Y vamos a ver cómo suena alguno de estos tambores, ¿no? A ver, mirá. Vamos a ver. Estos están todos... Son todos pintados también por ustedes, ¿no? Exacto. En realidad los tamboriles están intervenidos con diferentes especies de flora. Y han combinado la ropa con los colores del sistema. Y han intervenido los tamboriles también. Fue parte de un taller. Todo fue parte de un trabajo conjunto. Súper divertido. Bueno, yo los quiero felicitar a los dos, vamos arriba, felices amadas, que la pasen precioso. Muchas gracias por venir. Que se aguante el agua. Los invitamos a todos. El agua no va bien. Que se aguante el agua y no pasa nada. Es una sombrilla para el sol apenas. Yo ya puedo aprovechar que estoy acá adentro y me quedo, ¿no? Me parece... Quedate, vení a pintarte. Dale, tenemos camiseta y tenemos tamboril. Listo, chiquirinas. Y además vi que hay algún tarrito dulce de leche ahí, significa que puedo meter un dedazo. Si les parece, nos vemos el lunes. Nos encontramos el lunes, Darito. Vengan. Ustedes también vengan.